Ok. Y vamos con el que sigue, que es Lumara. Ok. Lumara, mismo caso, no explico más. Son hermanitos tan pegaditos en el mismo proyecto de Alconia, en Valladolid, ambos. Entonces me voy sobre los datos que son relevantes. Sale a mercado y se encuentra ahorita en el mismo precio, 1,966 pesos con 67 centavos. Agilidad comercial, 2 terrenos vendidos por mes, terrenos apartados 3, porcentaje vendido 3.76. Igual un montón de espacio para el rendimiento de plusvalía para ti, por todo lo que representa el incremento de precios que va a haber por acá. Y el total de terrenos vendidos son 16 de 425. Terrenos vendidos el mes anterior, cero. Ah, ya. Lo voy a decir en público. Ok. La nota que me acaban de pasar por aquí es que ya llevamos rato con la apertura. De hecho, los vimos salir a Lumara y a Copaura. Y es un buen lugar, Valladolid, para invertir. Definitivamente sí. Pero en Ecole no hemos hecho toda nuestra chamba. Ok. Ya fuimos, ya grabamos videos, ya investigamos, ya tenemos algunos datos. Pero aquí en Ecole te damos datos como este, datos de mercado, cuál es la cantidad de tasa de ocupación de habitaciones, cuánto cuesta una habitación en promedio ahí en Valladolid, la noche. Diferentes datos para que esto sea relevante para ti y para que veas la verdadera oportunidad que hay en Valladolid. Entonces, bueno, lo que te voy a compartir es que nos comprometemos a que en el mes de junio te vamos a dar varios, varios lives, no sé exactamente cuántos, cuántos sobre datos de Valladolid para que lo consideres en serio. Porque sabemos que, pues bueno, Valladolid puede sonar muy bonito, pero comprarlo por comprarlo, pues nadie, ¿verdad? Y entra en la duda, oye, ¿y qué compro un Valladolid o compro un Isamal? Que en Isamal son terrenos que están en otro pueblo mágico, que están en un precio metro cuadrado más económico, parecen lo mismo, pero no es lo mismo. Entonces, dale que aquí en Ecole te damos esas distinciones para que tú puedas tomar decisiones inteligentes. Entonces, lo que estoy haciendo ahorita es comprometerme a darte datos sólidos de Valladolid para que lo puedas considerar en serio y tomes en cuenta este tipo de desarrollos como los que te estamos compartiendo. Ok, perfecto. Entonces, vamos con la última parte de precio total del terreno. 677,757.93 es un muy buen precio, muy, muy buen precio. Mensualidad 10,167 pesos, enganche 67,776, plazo a 5 años, ecolecoa.com.mx, diagonal terrenos, diagonal lumara.